vengo con esta calabaza chicas, miren vamos a empezar con este glue que es de aquí que es es buenísimo, me encanta, lo vamos a venir a aplicar en las cejas para sellar, para proteger este maquillaje con un poquito de polvo que viene siendo este talco y ustedes pueden usar el talco que sea, nomás que sea blanco, ok, ustedes van a venir a sellar aquí muy bien antes de aplicar la segunda capa, han oído muy bien sus oídos, exactamente sus ojitos están mirando muy bien, la segunda capa y también la vamos a venir a sellar con un poquito de polvo traslúcido, no se crean, es talco, pero también pueden usar polvo traslúcido blanco, por si no tienen talco, yo les digo talco porque es más económico, bueno ya vengo y limpié las cejas bien, quité todo el polvo que está de más, ya toqué, ya muy bien, ahora vengo con este lápiz para venir a dibujar, la área es donde voy a poner una carne artificial que yo ya les enseñé en unos vídeos anteriores que están aquí abajito, si van aquí y no se han suscribido a mi canal, vayan aquí y van y se suscriben y luego van ahí y van a chequear mis vídeos y ahí van a ver cómo se hace esta carne artificial, es súper fácil, son unas cosas que tú puedes tener en casa y si no puedes hacia el dólar y ahí las encuentras, bueno pues aquí continuamos, pues aquí ya continúo dibujando y hoy terminando los ojitos para poder pasar a la boquita, entonces aquí nomás voy a chequear que mis ojos me queden bien porque, bueno no te tiene que quedar perfecto, recuerden que es Halloween, ok, pero pues de todos modos yo soy bien de esta, de todos modos, traté, yo intento tratar de que me quede lo mejor de mí, ustedes también no se estresen si no les queda igual que yo, está bien, el próximo año les va a quedar mejor, solamente sigan practicando, no tiren la toalla chicas, porque la que tira la toalla es una perdedora y ustedes no son perdedoras, recuerden eso, a quien le gusta perder, a nadie, pues aquí vine y seguí limpiando los ojitos para poder, que si, yo me salga el chido, bueno aquí vine yo al hacer lo de la área de la boca, y la calabaza, ay, feliz día de muerte, vamos a pedir dulces, ay, bueno chicas, ya aquí estoy dibujando la, terminando ya mi último que viene siendo lo de la boca, no mentiras, me faltan la nariz, les estoy echando mentiras, o sea, yo hice esto y se me está olvidando lo que hice, ay, ya ven, así soy yo, aquí me equivoqué eso, porque lo estaba haciendo muy corto, eso me aseguró que casi estuvieran más o menos igual, no tienen que quedar exactamente a la misma distancia, pero sí más o menos igual, me entienden, les digo que tienen que imponer de su parte, bueno si no tienen un lápiz y lo pueden hacer con un lápiz blanco, un color nur, pueden usar o un corrector para poder dibujar y poder guiar, guiarse, ok, luego no digan que no les dije que no les conté, bueno aquí vengo y vengo con estas esponjitas y glue que no sea tóxico para que no te vaya a hacer daño, bueno aquí vengo y lo voy aplicando en mi rostro, si eres alérgica al arte, no lo uses, evítalo, busca algo que sea bueno para tu rostro y porque si no pues te va a agarrar una tremenda alergia y pues para que te agarre alergia y que es como para que sea Halloween todo el mes, después de que ya haya pasado pues está en ti, bueno aquí yo vine a aplicar glue antes de aplicar la carne artificial para que sea más fácil de poder aplicar la carne artificial, simplemente lo vine a aplicar todo alrededor del dibujo que dibujé, ok, sin miedo al éxito chicas, sin miedo al éxito, usted inténtelo, a mí también no crean, si yo también estoy batallando, nomás que pues ya saben que estos videos pues se cortan, porque si así, que son de unos 20 minutos, no los quieren terminar de ver o se les hace largo, ahora si se imaginan si lo dejamos realmente tiempo que se dura haciéndolo y las equivocaciones que hacemos y cosas así, no hombre, ahí nos van a hallar con el tiempo, ni nos va a alcanzar, la verdad, duele pero incomoda, ah, bueno aquí vengo y estaba echándole aire frío chicas, no le vayan a echar aire caliente por favor, porque se pueden quemar, no quiero que se me vayan a quemar, niños, por favor no intenten esto, díganle mamá que le ayude, ok, bueno, este, pues ya que secó un poquito, vine con mi carne artificial y ya empecé a aplicarla, con, dice que yo traía esta cuchara pues para que me guiara y sea más fácil de aplicarlo, pero que cree, que cree, pues si está padre, si está, está bueno, es como que más limpio y todo, pero saben que, no me gustó, pero ahorita que estoy viendo el video, le hubiera echado vaselina a la cuchara y yo sé que esto hubiera resbalado mucho mejor y me hubiera quedado mucho mejor, así es que el próximo año lo intentaré con ese truco, sí, por qué no, porque esto lo estoy calando chicas, sí, con la cuchara, este, lo otra vez lo hice con una uña, me gustó, me gustó como me, me dio, pero pues me dejaba alivias, ok, entonces yo estuve ahí mirando en internet, en el youtube también, a tips para mirar cómo nos quede mucho mejor y parezca nuestra carne, pues, para que no quede muy grande el bordo de la orilla, de donde empieza, de donde termina, en donde lo pusiste, ¿se me entienden? o espero que me entiendan, y si no, pues, I'm sorry con you, o sea, como dice la amiga Marco, I'm sorry con el gorgorillo, you understand me? ay no, aquí vine con vaselina, lo apliqué con mi dedo y empecé, eso es otro truco, este es otro truco que mire, esto es nuevo, esto lo estoy calando con ustedes aquí, y lo vine a aplicar aquí, así, y la neta si me gustó, al principio, porque pues, estaba bien limpiecito todo, pero cuando yo volteé a ver el reloj, chicas, en esta cosa, cuando yo estaba poniendo esto, esto es tardado, aplicar la carne, esto es tardada, no crean que es como aquí en el video, que luego, luego, no, chicas, no, esto tiene su chiste, así es que si ustedes, cuando estén pegando ahí, se les despega, se les viene, a mí me pasó también, a mí también me pasó, solo vine, volví a agarrar la carne, lo volví a aplicar suavecitamente, y así, ok, ahora, yo les voy a comentar errores que yo cometí aquí, como ya les dije, el error que cometí, que no calé la cuchara con la vaselina, yo digo que me hubiera quedado perfecto, no lo calé, y ese es un error que cometí, que apenas lo estoy mirando en el video, estos son errores que yo les cuento para que ustedes no los cometan, o sea, yo así de buena onda soy, pero yo el próximo año lo calo, bueno, aquí vine y lo estaba aplicando, y yo ya traía mis dedos sucios, otra cosa, otro error, no acerqué una toallita para estarme limpiando la mano, nunca se me ocurrió estarme limpiando esa mano y agarrar vaselina nuevamente y volverlo a aplicar, esto me hubiera quedado mucho más perrón, más chilo, hubiera sido más rápido también, pero pues no lo pensé, nunca pienso en las cosas, no más me emociono y miro las cosas en YouTube, pero nunca miro la realidad, y en veces no nos dicen las cosas, y la verdad es la verdad, aunque nos duela, si a mí se me quebró muchas veces, yo tuve que venir, volver a enruedar la carnita, ponerlo, muchas veces la carnita la agarraba la cebolita, la metía en talco y luego la volví a hacer como un, un, como si gusanito para aplicarlo otra vez en el área del dibujo, ok, ahora miren como traigo ahí las manos de sucias, y aquí está agarrando la vaselina, o sea que este es un error mío, no lo comentan ustedes, si pueden traer una toallita, limpiense la toalla con las manos, con la toallita y luego agarren vaselina y luego vengan y molden, y créame que se les va a ahorrar mucho tiempo y tal vez les va a quedar mucho más chingón que a mí, ok, porque yo les estoy dando el truco, ustedes están poniendo atención, es de ustedes, si no lo están poniendo atención, es pedo de ustedes también, pero si ustedes están poniendo atención, ustedes van a quedar mucho más perras que yo, porque pues yo estoy diciéndoles mis errores, y no quiero que ustedes también los cometan, ok, ok, y no quiero que se frustren, porque yo me frustré tanto, tanto me frustré, que no tienen una idea, que se me cayeron pedazos de algunas partes, que tuve que volver a empezar, lo volver, pero eso si no lo puedo, no lo grabé, porque pues también es mucho tiempo, el video sería muy largo para ustedes chicas, ok, bueno aquí ya estaba finalizando según yo, pues aquí listando, listando, dándole forma a mi boca, este, y con la misma dedos los metí entre el medio, los suavizaba y así, y así chicas, así fui dándole, ahora vengo con glue, porque ya quedó todo esto bien padre, y voy a venir con una esponjita, primero lo estaba picando con una esponjita, para que me quedara bien chilo, ok, entonces, ya que como de bien, ya terminé de que todo me quedara como supuestamente yo quería, vine con la esponjita, y empecé a aplicar la primera capa de glue, la segunda parte, no se la grabé chicas, pero pues le di dos pasaditas con glue, al último lo apliqué con el dedo, lo estaba aplicando con el dedo, que se me hizo más fácil de aplicarlo con el dedo, el glue, ese sí, sí me gustó, ese sí, sí lo hice bien, ese sí, un cien de lidia, ahí sí, sí estoy bien, ahí no tengo, no tengo quejas, ese aplicarlo con el dedo, está mucho mejor chicas, en la parte de abajo de la boca lo apliqué con la esponja, también estuvo bueno ese, ese, chingón, te ahorro tiempo, pero en la parte de aquí de la cara, si lo apliqué con el dedo, se me hizo mucho más fácil, me ahorro tiempo, creo, y pues que les puedo decir, pues esto es mi experiencia conmigo, y lo que yo patallé para ponerme esto en la cara, ok, este, también si tienen una cara, lo pueden hacer en una cara, antes de aplicárselo, si quieren algún video, si lo quieren que se lo haga en una cara, como prótesis, déjenme saber, y yo lo intento hacer, este, solo déjenme saber aquí en los comentarios, ok, aquí estaba sellando ya todo con glue chicas, y con aire frío, pues ya vine y sequé, todo, este, y les digo que le fueron dos, dos veces, si fue tardado la sacada, la secada fue tardada, porque fueron dos veces, pues aquí, ya que se secaron mis dos veces, miren como quedó, quedó bien chido, me da, si miran, chingón, me encantó, pues vengo con mi base, y lo vengo, y lo aplico todo alrededor, que hubo le, que hubo le, pero es que aquí ya me contenté, porque, miren, ahorita que les estaba contando allá atrás, de que, ay, es que nomás de acordarme, de todo lo que batallé para aplicarme esto, chicas, ay, santa Dios, este, pues ya, pero ya que llego a este punto, donde me estoy aplicando, la base, como que, me emociona, porque ya, ya mi trabajo se empezó a mirar, y me encantó el resultado, al principio pensé que no me iba a quedar, pensé que yo iba a tener que cortar este video, chicas, y no lo corté, porque me encantó, pues aquí le apliqué mi base, con una, una brocha, al último vine y sellé, con un poco de polvo, que tiene color, es un polvo traslúcido, este, y si, lo apliqué en todo mi rostro, para que todo quedara bien sellado, y todo se mirara bien en su lugar, bueno, aquí también, este, esos contactos los agarré en el mall, en la 75 avenida, ahí en el gran mercado, bueno, este, aquí vine con este labial, el labial se llama Vampiro, y creo que es de la marca Too Faced, y, pues aquí nomás viene con esta brochita, lo empecé a aplicar, esta brochita la agarré en el Walmart, son para dibujar, está en el área donde dibujas cuadros, ok, vienen un montón, y estos están buenos para aplicar así, estos tipos de maquillajes, te ayudan mucho, chicas, te felicitan mucho el trabajo, pues aquí fui aplicando así, para que quedara así, bien intenso, bien rojo, que se mirara como que fuera sangre, ustedes saben, ¡uh! ¡uh! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Ah! Pues aquí fui aplicando a tu alrededor, también voy a venir a aplicarlo en los ojos y en las narices, para que se mire más chido, ¡uh! ¡Se mire más chida la cosa! Y, pues lo único que voy a usar es el labial, chicas, no voy a usar sombra, no lo voy a sellar, ni nada, sí lo voy a dejar como está el puro labial, este, voy a venir a usar una, una sangre que agarré en el Walmart, que de hecho ya fue la última usada en este maquillaje, se me acabó, este, se me lo acabé, sí que le di uso, ¡ah! ¡Ja, ja, ja! Es que estaba chiquito, ¡ah! ¡Ja, ja! Y el botecito, pues, miren, aquí ya terminé de aplicarlo así como yo quería, me encantó este maquillaje, chicas, se me hace tan bonito, se me hizo tan bonito, chicas, la verdad, tan bonito, pero sí batallé, pero está bien, ahora vine con este que es para contornear el más oscuro e hice tres líneas en esta parte de donde está en la frente y las dos de al lado traté de conectarlas hacia un triangulito donde están los ojos para que se mirara más o menos bien la pumpkin, para que se mirara bien la calabaza, ¡ah! ¡ah! ¡calabazuda! Bueno, aquí vengo con esta sangrecita que les dije que agarré en el Walmart y lo voy a venir a aplicar con este dedito flaquito, chiquito, en meñique, sí, ¿no? Sí se llama, déjenme en los comentarios, díganme cómo se llama, este, y simplemente lo vine aplicando así en desorden, no lo apliqué con una orden así, que digan, ¡ay! tienes que, no, así nomás, que se miraba así medio manchadito así, porque esta carne queda así como humedita y se miran chila, toda la tarde así, todo el tiempo les va a quedar como húmeda y aquí en los bordositos de alrededor de los ojos también, porque recuerden que es como que la carne así, ¡ay! qué chido, me encantó, bueno, gracias, este, por estar aquí, chicas, apoyándome, gracias a las que le me están dando este apoyo, regalándome like, este, si gustan compartir estos videos, me ayudarían mucho, comenten, díganme si les gusta, bueno, chicas, este, voy a usar peluca, voy a usar peluca, una anaranjada con rojo, miren, ¡ay! ahí me encantó, ya terminamos, súper fácil, la peluca ahí está, ya puesta y esto queda así, ya con peluca, miren esto, qué bonito, chicas, me encantó, bueno, yo me puse esta camiseta anaranjada que es para trabajar de mi marido, y traen unos, un hoodie y yo me lo pondría así con un pantalón anaranjado, con unas uñas anaranjadas y ese fuera mi disfraz, con unos zapatos blancos o anaranjados o unos rojos, ¡ay no! y un cuchillo, ¡ajajajajaja! ese fuera un afe perfecto, bueno, pues, cuídense, chicas, Dios me las bendiga, gracias por acompañarme, Dios me las bendiga.